Hola Cherrylicios, yo soy Tania García de Tami's Sweet Party y el día de hoy les voy a enseñar este nuevo producto de Cherry and Cake que me encanta, es el Candy Pen Liner de Cherry and Cake, me gusta bastante porque tiene dos puntas, de este lado tenemos lo que es una punta gruesa, ahorita se las voy a mostrar, vamos a destaparlo y tenemos lo que es la punta gruesa, me gusta mucho porque nos ayuda a hacer trazos gruesos y definidos, además de eso es de la punta gruesa. Es de una punta bastante firme y del otro lado tenemos lo que es la punta fina, como pueden ver es delgadita y muy práctica de utilizar para hacer las pestañitas de las princesas y me gusta bastante. Vamos a hacer algunos trazos para que ustedes puedan revisar como pueden utilizar este pen liner, por aquí tengo una hojita y les voy a mostrar el trazo, vamos a estar utilizando de este lado primero la punta delgada, como pueden ver pinta de esta manera y de este lado tengo la punta gruesa, vamos a probarla y como pueden ver una es más delgada que la otra, como su nombre nos lo dice el pen liner nos encanta para delinear cualquier tipo de cosa, vamos a estar utilizándolo, ahorita tengo aquí mi galletita de unicornio y voy a utilizar lo que es la punta fina para que puedan ver como vamos a utilizarlo, pueden utilizarlo ya sea para pintar sobre royal icing, fondant, pasta de goma o algunas otras cosas que ustedes gusten que sean comestibles, voy a trazar y voy a comenzar a hacer mis pestañitas y listo, miren que bonito ha quedado el ojito y sobre todo delgadita, hay que cuidar que los trazos para las muñecas, unicornios, etc. sean delgados para que al final nuestra galleta no se vea tan tosca, voy a terminar aquí poniéndole un poquito de matizador para darle un toque super cute a mi galletita y ya quedó mi galleta muy coqueta y hermosa, recuerden que es el candy pen liner de cherry and cake, aquí se los voy a mostrar de nuevo con dos puntas, lo puedes encontrar en nuestra página oficial de facebook cherry and cake.